¡Eso! ¡Asa! 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 ¡Ay, qué lindo! Es que son... Son una grande persona. Cada uno de ustedes, créanme que desde la primera vez que vine... No, el gato es el. Desde la primera vez que vine, yo siempre dije a Nano que... Todos ustedes fueron... Me llevo el corazón. ¡Ey, el niño no es el corazón! Todas estas son de camarón, y él va a saber qué hacer con ella. Pero esta, yo quiero dársela a un amigo. Que yo lo considero un amigo. Y ese es Nano. ¡Oh! ¡Buena! Es una persona humilde y sencilla. ¿Qué es lo último que podamos estar acá? Pues, primeramente Dios, en noviembre o diciembre, estemos acá, todo el staff. Sabora Cumbia Productions. ¡Primero Dios! No me lo tengo. Y pues... Primeramente Dios. A todos los amantes de Dios. Y a todas las personas que también. Nada más darle el consejo que cualquiera les da. Utilizamos la mascarilla para que podamos seguir disfrutando de los videos del Salvador 4K. Y vacunarse también. Sí. O sea que... Gracias a todos por su apoyo y compartir con nosotros. ¡De nada! ¡Gracias! ¡Gracias! Nano, quería hablar. Así escúpelo. Nano, que en otro gama. ¡Así escúpela! ¡Así escúpela! ¡No lo bajes! el grupo que iba a venir para los 15 de la hora pero lastimosamente como a tres días antes de que hiciéramos los 15 de la hora la restricción aquí en el salvador que no querían eventos así públicos gracias un aplauso por favor para ella es que no es un concierto público sino que es un concierto exclusivo para nosotros y para los inscriptores del salvador 4k así que muchas gracias yo quiero agradecer también a Manuel padre y por supuesto a Manuel hijo porque ambos son grandes personas tanto su padre que está por allá en Estados Unidos como Manuel que es el encargado de la agrupación en el salvador la verdad que siempre están para apoyar y nos demostraron pues porque estaban dispuestos dispuestos a mandar esas agrupaciones a los 15 de la hora y por ahí por noviembre o ya diciembre como para cerrar el año y para allá tener a otro muchacho que se maneja aquí como mega cierto a las personas que les gusta pues la música de banda que no están bichas que la oigan con la boca y la verdad que la música de banda suena bastante por estos lados ¿verdad? si y pues les va a gustar creo a muchas personas que son amantes si, si, si a las personas que son amantes a la música de banda yo sé que les va a encantar si y el otro grupo ¿cómo se llama Manuel? si rumba y el grupo o el grupo rumba eso que lo pueden tener por ahí por noviembre o diciembre por ahí más o menos así que muchas gracias Manuelito gracias gracias la verdad que la verdad que son buenos cheros, buenos amigos, buenos compadres y él viene por la bésida ah antes antes de irnos porque las cosas que no lo podemos no poder quedar lo teníamos planificado que nos salió otro compromiso el día de mañana pues evitar madrugar ¿verdad? si no tiene que venga quedarse un fin de semana si ah cierto para que se pueda salir con la mesa si ¡Sí! ¡Vaya! ¡De la suya! ¡De Tepa! ¡Acapella! ¡Para que no la escuchen! ¡Boquito más! ¡Para la otra! 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 ¡Ay Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Para la otra! ¡Ajá! ¡Exacto! ¿A qué leímos? ¿A qué leímos? ¡Está! Bueno, aquí está aquí la voz líder, Joseph Mahan. ¡Uh! No, 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 no se presentó él. ¡Ah! Él es Joseph Mahan, en seis años apenas. ¡Ah! ¡Fuela! Él quiere dedicarle una canción a una de las chicas de él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buenísimo! Creo que es lo que él diga quién es, la que le ha gustado. ¡¿De mí?! ¡Uh! Mejor se la vamos a dedicar a todas, mejor. ¡No! ¡No a una! ¡Una! 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 ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¿Quién es? ¿Se lo digo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Para el chocito! ¡No! ¡Ahhh! Pero yo creo que este es el mejor porque yo veo que todo va a ser mejor ¡No, no, no, no! ¡Es cierto! ¡Eso es perfecto! Miren, ¿sabe cómo le podemos creer? Para que la que le ha gustado vaya y con el permiso de ella denle un abrazo así cariñoso ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Óhhh! ¡Ahhh! Alejandra, ¿saben qué pedirán también? Que no quiere irse de aquí sin dar hacer una semana irreversa ¡Ohhh! ¡Eso! Bueno, vamos a ver vamos a ver esta canción dedicándose a ver mucho amor A ver qué sea. ¡Ya lo viste a escuchar! ¡Sí huele rico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya ves que ese hombre se bañó con rusa antes de venirse porque lo fechó cupido ahí está! ¡Ja! 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 No puedo deux detenemos otra parte de ella Juventud no puedes poner con la guitarra déjada No es la guitarra está loca Ha, no es la guitarra ¡Pues Watts! por que esta reira ? Que la acompañes con la guitarra ahí se sabe que te pongan la parte de ella No lo podía destrabar. ¡Almajado seco! ¡Sorbete, sorbete! ¿Ah? ¡Qué barbaridad! ¿Acapella quería cantar de baja? Sí, pero... ¡Ah, vaya!